Me ven, fuerza consciente, seguimos venciendo Mi nombre es Albert Galarraga, vivo en la parroquia Segunda de Mayo, Petare, Campo Rico Me enteré de la actividad por un amigo que estaba ayer arriba sentado Que le invitó a la prima y por eso es que vine hoy Me gustó demasiado, quisiera volver a intentar de nuevo Porque se sintió la adrenalina Me ven, fuerza consciente, seguimos venciendo